¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el arranque de la segunda parte, el argentino Juan Manuel Cobelli, de cabeza, el tercero y definitivo, Sudamérica 3, Fénix 2. Domingo por la mañana en Jardines, victoria del equipo local, Lieber Quiñones, el ex Racing, anota los 4 minutos del segundo tiempo, otra vez Quiñones, de penal, el segundo para el conjunto de Leo Ramos. A los 20, el descuento, otra vez, como el fin de semana pasado, de cabeza, cuña, Danubio 2, cerro 1. Victoria de Nacional Agónica ante Rentistas de cabeza, Juan Manuel Díaz, a los 50 minutos prácticamente del partido. En el Francini G2, anota para defensor y de penal, sobre el cierre del encuentro, Pacheco, se le escapa al arquero campaña, defensor 1, Peñarol 1. Las posiciones en el torneo apertura de primera división disputada, dos fechas, Sudamérica y el tanque, al igual que Nacional, puntaje ideal, dos partidos jugados, dos ganados, 6 puntos. Danubio tiene 4, Racing, River, Cerro, Liverpool, Wonders 3, Cerro Largo, Defensor y Peñarol 1. Rentistas, con un partido menos, Fénix, Juventud de las Piedras y Miramar, con un juego menos, están sin unidades. En el descenso, lo más complicado, sin puntos, Miramar y Rentistas, 12, tiene Sudamérica, 28, Cerro Largo, 34 puntos para el conjunto de Liverpool. La próxima actividad, tercera fecha por el torneo de apertura de primera división, Liverpool, Danubio, Juventud Defensor, Peñarol, Rentistas, Fénix Racing, Cerro River Plate, Miramar, el tanque, Cerro Largo, Wonders y Nacional ante Sudamérica.